¡Suscríbete al canal! Y cuando te acercas hasta en la gravedad Funciona en cámara lenta Tenerte cerca me recuerda Que esto es real, no afición No creo en tanta belleza Cuando la girl camina por ahí Desde el más santo al más ateo le reza Todos desesperados al verla salir No saben que con fuego no se juega Y ahí voy yo Un paso te invitan, la lata fuerte el corazón Y ahí voy, yeah Tú eres mi musa de esta canción, tú eres la razón Un beso me quiere envolver Al disimulo me ves y me tiembla hasta los pies Tenerlo cerca me hace bien Cuando caminas ponen mi mundo al revés Yo ya no creo en ningún Dios Hoy solo creo en tu mirar En la divinidad de tus besos Baby, en tu figura natural Para juntos de la mano poder caminar Yendo por la vida juntos a disfrutar La naturaleza y el tiempo Que solo transcurran cuando no te veo Quisiera disfrutar de tu sonrisa conmigo Percibir tu aroma y alas de tu suspiro Ya no existe miedo a la oscuridad Por el universo vamos a danzar Y ahí voy yo Un paso te invitan, la lata fuerte el corazón Y ahí voy, yeah Tú eres mi musa de esta canción, tú eres la razón Un beso me quiere envolver Al disimulo me ves y me tiembla hasta los pies Tenerlo cerca me hace bien Cuando caminas ponen mi mundo al revés Tienes permiso para hacer conmigo lo que quieras Porque no hay nada mejor que hacerlo a tu manera Tomas mi alma y la sacas del infierno Porque al probar tu cuerpo solo hay fuego por dentro